La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera de hacerlo determinará cómo nos comunicamos con los demás. El diálogo y la comunicación son los que permiten mantener buenas relaciones. Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar sus necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazado o juzgado. Para llevar a cabo una buena comunicación con nuestros parientes debemos ser conscientes que en el diálogo es tan importante expresarse como escuchar. Es una comunicación de doble vía que permite llegar a acuerdos y evitar malas interpretaciones. Es importante que cada uno sienta la confianza de dialogar en cualquier momento con su familia, sin necesidad de esperar a que otro pariente propicie el espacio cuando la solución a un problema, necesidad o sentimiento se hace más difícil. Soy saludable cuando me comunico positivamente con mi familia.